Vida en Salud, episodio 38. Saliendo de la depresión. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal. De que únicamente tú eres responsable de tu salud. Nadie más lo es. Y te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. El episodio 15 es la lectura de un texto de Jeff Foster titulado De la depresión al descanso profundo. Mónica es una oyente que lo escuchó y dejó un comentario en las notas mostrando su interés por escuchar una meditación de apoyo al estado depresivo. Conozco la depresión Tuve mi época oscura también y me costó bastante salir de ella. Por eso esta petición la he recibido como una urgencia y he priorizado esta publicación a otras que tenía en cola. Así que me he puesto en la harina aceptando este hermoso reto para el que creo que puedo aportar bastante. Le he pedido a Pisha de Rosario y al duende que vive en su guitarra que me acompañen y nos hemos juntado para grabar este episodio musical de acompañamiento a los procesos depresivos. Para esta performance terapéutica he utilizado una terapia vibracional que conozco bien la terapia floral. He seleccionado un grupo de flores que trabajan sobre las diferentes vivencias que tiene la depresión y Pisha de Rosario y yo hemos volcado en este audio las frecuencias que ellas trabajan. Con el ánimo y el deseo de que se produzca la resonancia en quienes lo escuchéis y que esas vibraciones produzcan su efecto catalizador hacia la evolución positiva de los estados que tratan. Nuestro mayor deseo es que esta creación sirva de ayuda a quienes lo necesiten. Espero vuestros comentarios para mejorarlo y os dejo en las notas del episodio en la web dianavaleria.eu barra 38 la lista de las flores que hemos seleccionado para este audio. Hay momentos en que una oscura sombra se cierne sobre nuestra mirada. hay momentos en que la tristeza la pena la pesadumbre la falta de motivación la falta de esperanza la desconfianza el dolor son más grandes que cualquier otra cosa en nuestra vida y nos hundimos con ese pesar que se cuelga del corazón y tira de él hacia abajo y en esos momentos cuando el día despunta abres los ojos por la mañana y no tienes ganas de empezar el día y no tienes ganas de hacer nada esos sentimientos esas visiones esas emociones ocupan ocupan la totalidad de tu atención toda tu energía toda tu ilusión está absorbida por ese sentimiento tan pesado tan pesado y parece que no hubiera salida no alcanzas a ver una puerta que abrir una ventana que pueda abrirse para entrar el aire pero la hay ven vamos a abrir ese espacio cierra los ojos y deja que el aire entre en tus pulmones profundamente notas siente como el aire que acabas de tomar sale y va abandonando poco a poco tu cuerpo y siente esa liberación esa sensación que deja en ti nota también como la siguiente bocanada viene a ti y vuelve a llenar tus pulmones de aire fresco y como ese aire abandona tus pulmones despacio y siente esa sensación de liberación que deja en ti nota como viene la siguiente bocanada y vuelve a llenar tus pulmones de aire nutriendo tu ser siente como cada vez que tomas aire es más profundo te llena más y déjate sentir deja sentir cada respiración que viene y que va siente como te alimenta y como te libera y una más viene una más siente como esa pesadez se va desprendiendo de ti y el aire que llena tus pulmones te hace cada vez más ligera siente como cada vez el aire que liberas es más placentero y date cuenta de que tú estás ahí formando parte de una conciencia mucho mayor igual que los millones de células que te componen forman la conciencia que tú eres tú y todos nosotros todos los demás formamos una conciencia mayor y todos vivimos experiencias similares en momentos diferentes por eso aunque lo parece este sentimiento de soledad no es real porque contigo estamos todos hay quien ha vivido lo que tú estás viviendo en otro momento pasado y hay quien todavía no lo ha vivido pero lo vivirá estamos todos viviendo la experiencia de estar vivos y entre todos estamos formando esta sociedad que es difícil de aceptar es difícil de digerir la soledad el solipsismo la corrupción el maltrato la devastación es mayor que yo es mayor que tú es muy grande y qué puedo hacer y qué puedes hacer no hay nada que pueda con algo que tiene tanta fuerza que es tan grande sí sí lo hay puedo ser fiel a mí misma y ayudar a que todo se vaya transformando el único compromiso que tienes es contigo solo tú sabes que sientes seguro que no puedes hacer o decir o sentir lo que los demás esperan de ti pero eso no es importante porque lo que verdaderamente es importante es lo que tú eres es lo que tú sientes es como tú lo sientes es lo que tú tienes para aportar a esta humanidad porque dentro de esta realidad humana de la que todos formamos parte cada uno de nosotros tenemos un don una cualidad un conocimiento una sabiduría una comprensión que es única lo que tú tienes para aportar nadie más lo puede dar nadie más lo puede entregar es muy importante para toda la humanidad que tú camines tu camino y conformes tu destino porque eres única eres único nunca ha habido nadie como tú no hay nadie como tú y nunca va a haber nadie como tú es ahora que todos necesitamos que tú seas tú y tú encuentres la forma de entregar lo que has venido a entregar y para esto tendrás que dejar atrás muchos patrones y modelos muchas formas de hacer cosas que aprendiste que te enseñaron que te dijeron esto tiene que ser así esto se tiene que hacer así hay que llegar a esto hay que conseguir esto y tú sabes que no que eso no es lo que tú quieres que eso no es lo que tú tienes para ofrecer pero tienes que crear tu nuevo camino tienes que crear tus nuevos métodos tienes que crear tus nuevos patrones tienes que encontrar tu don porque no está frente a tu mirada y habrá tramos en tu camino en que tendrás que soltar aquello que aprendiste sin ver delante lo nuevo que tienes que hacer el nuevo patrón el nuevo modelo porque aún tendrás que crearlo wow que miedo el vacío no hay nada nada donde vas a poner tu pie en el siguiente paso de tanta inseguridad te sentirás desprotegida desprotegido antes de crear tus nuevas pautas pero entonces tienes que acordarte que cuando respiras cuando sientes tu respiración el miedo se libera la inseguridad se libera la pesadumbre se libera y nace un rayo de esperanza y cogerte a la confianza de que hay en ti mucho por crear todavía y dejar que tu ser cree el nuevo camino que has de caminar y solo tú puedes crear este nuevo universo esta nueva realidad en la que tú y todos nosotros formamos parte porque tú eres lo más importante tu creación es lo más importante lo que entregues a tu comunidad es lo más importante esta es nuestra pequeña aportación nuestro granito de arena esa playa de la evolución humana esos estados difíciles de vivir que nos invaden en momentos muy exigentes de nuestra vida pasan también pasan siempre los dejamos atrás y ellos dejan en nosotros profundas enseñanzas profundos y beneficiosos cambios hacia ser más completos y más fieles a nosotros mismos gracias por escucharme gracias por participar gracias por tus comentarios y sugerencias gracias por tus valoraciones de cinco estrellas gracias por tus me gusta gracias por darle sentido al podcast vida en salud si tú no lo estuvieras escuchando no sería no existiría muchas gracias a Pisha y a su guitarra y al duende de su guitarra por acompañarnos en esta performance en las notas del programa te dejo su contacto en Instagram y en Facebook gracias también a Kid Flush por la cesión de las melodías del programa y bueno comparte si te ha gustado si tienes niños permíteles escuchar este podcast la información que vamos dando va a ser una muy buena base para la reflexión desde cualquier edad ¿quieres proponer un tema o exponer una pregunta? escríbeme a vidaensalud arroba dianavaleria.es ¿te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? pues suscríbete en dianavaleria.eu barra suscripción en el próximo episodio hablaremos sobre pedagogía Waldorf vamos a hablar de la educación de los más pequeños nos vemos que pases muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.